Un baile de despedida puso el broche final a unas actividades veraniegas que mantuvieron entretenidos a 80 niños y niñas de entre 4 y 10 años que participaron en el Colegio de Ocouto. Las actividades, que incluyeron clases en las aulas, actividades deportivas, juegos y educación vial, fueron la solución perfecta del problema de compaginar la vida laboral de los padres con las vacaciones de los pequeños. De ahí que la concejala de Educación, que presenció este cierre de actividades, mostrase su optimismo por cómo ha funcionado esta forma de entretenimiento. O verán es un espacio muy amplio, que no son coincidir las vacaciones de las familias que las vacaciones escolares. Por tanto, aquí en Ocouto, que se implique también en España este final de vacaciones por quincenas, es una buena noticia. Por su respuesta tan positiva, Ana Garrido ya anunció que el Colegio de Ocouto repetirá en las actividades veraniegas previstas para el año que viene por la concejalía. Gracias. 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 Gracias.